El exministro de Educación Milton Ribeiro y pastores evangélicos próximos al presidente brasileño Jair Bolsonaro fueron arrestados acusados de tráfico de influencias en el actual gobierno. Según un comunicado de la Policía Federal, operación denominada Acceso Pago comenzó en la mañana del miércoles para investigar la práctica de tráfico de influencia y corrupción para la liberación de recursos públicos del Fondo Nacional de Desarrollo de Educación vinculado al Ministerio de Educación. Las autoridades no confirmaron el nombre de los primeros detenidos, pero de acuerdo con la edición digital del diario FOLA de Sao Paulo, entre ellos está Ribeiro y el pastor Gilmar Santos. Otro líder religioso próximo a Bolsonaro, el pastor Arilton Moura, figura igualmente en la lista de órdenes de captura expedida por la justicia. Las autoridades recordaron que el crimen de tráfico de influencia tiene pena prevista de dos a cinco años de reclusión.